Los programas de transferencia en efectivo o PTE son una nueva forma de ayudar a las personas, poblaciones o comunidades afectadas por una catástrofe o emergencia. Se pueden utilizar para cubrir necesidades de distintos sectores como alimentación, alojamiento, salud, educación y medios de vida, o sea, promocionar, potenciar y redinamizar las actividades económicas. Los PTE tienen una serie de características que los hacen una buena opción para poder entregar ayuda humanitaria. Entre ellas se destaca que les devuelve la dignidad a los beneficiarios, ya que los empodera de la labor de su propia reconstrucción tras una emergencia. Les entrega flexibilidad en la elección de los productos que necesitan para levantarse. Propende el fortalecimiento del comercio local y por ende a la recuperación económica. Y además los costos operativos son mucho menores al de la entrega de la ayuda humanitaria asistencial y convencional. La implementación de un PTE parece fácil, si solo se entiende como la entrega de dinero, tarjetas o con dispositivos. Pero la verdad es que para que se pueda llevar a cabo un programa de transferencia en efectivo es necesario que se cumplan una serie de requisitos previos. Que los mercados se encuentren operativos y que se pueda acceder a ellos. Establecer que existe la voluntad y capacidad de los comerciantes para llevar a cabo la implementación de este tipo de entrega de ayuda humanitaria. Que haya disponibilidad de productos. Que haya aceptación de esta herramienta a nivel político como a nivel de la comunidad. También debe establecerse un sistema fiable de identificación de los receptores del programa. Que puede llevarse a cabo trabajando con líderes comunitarios que sirvan de testigos de fe. Y que finalmente haya un sistema de pago fiable que le dé soporte a este trabajo. La implementación de un PTE también necesita una valoración de viabilidad para poder definir cómo y bajo qué modalidad será llevado a cabo. Este trabajo significa recabar información más detallada acerca de los mercados en los que se hace un catastro de qué tipo de productos tienen disponibles, sus precios, qué capacidad de mantener esto tienen, cuál es la capacidad financiera e institucional, cuáles son las tecnologías disponibles para llevar a cabo un PTE y la consideración de cuestiones sociales y culturales de los potenciales beneficiarios. Tres preguntas fundamentales que se pueden hacer en la etapa de evaluación son ¿Están disponibles los bienes y servicios que la gente necesita en un lugar cercano? ¿Pueden responder los mercados a un alza de la demanda de bienes? ¿Puede entregarse y gastarse el efectivo de modo seguro? La elección del formato de entrega del PTE se basa principalmente en los objetivos de la intervención. Los principales programas están agrupados en cuatro tipos, efectivo no condicionado, efectivo condicionado, cupones y efectivo por trabajo. Estos programas pueden combinarse entre sí y sumarse además a la entrega de especies. Efectivo o subsidio incondicionales. Se presenta sin imposición de requisitos a la comunidad beneficiaria, ya que se asume que las personas utilizarán el efectivo para conseguir alimentos o artículos no alimentarios. Efectivo condicionado. Se presenta condiciones de admisibilidad o utilización. Las condiciones de admisibilidad están relacionadas a antecedentes previos a la entrega, como formación profesional, asistencia a un centro de salud, realizar trabajos comunitarios o efectuar la construcción de los cimientos de un alojamiento temporal. Las condiciones de utilización se relacionan con que el dinero deba gastarse en artículos concretos, definidos previamente como materiales para vivienda, activos para medios de vida, tasas escolares, etc. Cupones. Se conocen como derechos en papel o electrónicos que pueden canjearse en comercios concretos, del que se desprenden los convenios con estos comercios establecidos. Se pueden dar dos modalidades de cupones. Los cupones para la adquisición de bienes, que quiere decir que los cupones son canjeables por una cantidad fija de bienes y o servicios. Y los cupones de efectivo, que son canjeables por el valor equivalente en efectivo en una selección de artículos determinados. Cabe destacar que también se pueden dar condiciones para la entrega de cupones. Efectivo por trabajo. Es un pago en efectivo a cambio de trabajo en obras públicas o infraestructuras comunitarias. Se utiliza ya que tiene un doble objetivo, el de incrementar el poder adquisitivo de los beneficiados y buscar rehabilitar o crear infraestructuras comunitarias como caminos, pozos de agua, entre otros. Así como existen diferentes formatos de PTE, existen distintos tipos de entrega que se pueden llevar a cabo. La elección del mecanismo de entrega se debe dar tras un exhaustivo análisis de quién será el agente de entrega del PTE y el método de entrega. Los agentes de la entrega pueden ser gobiernos, agencias de ayuda, bancos, oficinas postales, empresas de telefonía móvil, empresas de microfinanciación, aseguradoras y comerciantes locales. Las cuatro categorías principales son teléfonos móviles, como se da exitosamente en Kenya, Haití y Niger, distribución directa de efectivo, que se da habitualmente por ser más rápido, barato o la única opción disponible cuando los sistemas bancarios o electrónicos no están disponibles. Aquí las organizaciones pueden valerse de su propio personal o asociarse con comerciantes y otros actores locales. Bancos, aprovechando el éxito de sus puntos de presencia, así como de la masificación de los cajeros automáticos. Finalmente, está el que se da con la asociación con minoristas, a través de cupones electrónicos, como lo vimos localmente con la tarjeta red y en papel. Los PTE son una nueva forma de ayudar más y mejor a quienes lo necesitan.